Se llevó a cabo la segunda reunión en la cual se integró la mesa directiva de la Liga Naranjera, con el fin de echarla andar, ya que ésta hace años que no se formaba. Es por eso que el municipio de General Terán se ha dado a la tarea de reactivarla, recuperando así un espacio de béisbol regional. En dicha reunión estuvieron presentes entrenadores, directores y auxiliares de deportes del municipio de Allende, General Terán, General Bravo, Linares, Montemorelos y Santiago. Así mismo están incluidos los municipios de Cadereyta, China, Gualahuices y Los Ramones, quienes no pudieron estar presentes, pero sí el municipio de Cadereyta confirmó que está interesado en participar. En la reunión se dio a conocer la participación de Santiago con siete equipos, Linares con dos equipos, General Bravo, Terán, Cadereyta y Montemorelos con un equipo cada uno, y solo el municipio de Allende está por confirmar su participación. En esta liga, el alcalde de General Terán, Eleuterio Villegómez, es el presidente. Como secretario, Octavio Rojas Vargas, director de deportes del municipio de Montemorelos, y como tesorero, Luis Álvarez, director de deportes del municipio de Allende.